hola buenas tardes amigos de mi canal amigos suscriptores como andan después de tanta tormenta tanto trueno tanta lluvia tanto rayo bueno salió el sol así que estoy en una nueva jornada de pesca el río se ve muy lindo un poco bajo y bueno ya tire las cañas no quiero hacer muy largo los vídeos voy a ir derecho a los piques no sé si en un rato de día o después más a la noche o a la mañana no sé en qué momento va a picar tire las cuatro cañas con harinado ssj 2 con cheese y 2 con classic así que vamos a ver qué pasa no estamos viendo en un rato por suerte va a ser una noche bárbara aparentemente así que vamos a ir después de hecho algún pique que tenga y hoy hoy voy a sacar una carpa grande después le voy a mostrar el vídeo así que nos estamos viendo un rato hasta luego amigos y para el vídeo y 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 ah ah y 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 ¿Qué pico? ¿Otra ahí? Y ya está. 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 Y ya está.